Muy buena gente, soy Megadad y vamos a darle al líder Nightmare 2. Me pasé el 1 hace unos 3 meses creo. Dicen que dura un pelín más y un pelín más vienen siendo unas 5 o 6 horas. No es de puzlas así que no me va a durar el doble, espero. Y nada, vamos a darle. No sé si sigue la historia de BUFF. ¿Vos crees que me acuerdo del nombre? ¿Cómo es que se llama? ¿O se llama? ¿Por qué no se murió? No me acuerdo. Esperamos a ver qué tal. En inglés con la voz original de todos menos la de Don Cangrejo. No, 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 está doblada al español. Y no la he abierto, pero en Steam dice, voces al español. Y dicen que pusieron la misma voces que en español latino. Aunque, en los últimos capítulos de Voz Esponja les cambiaron la voz. No me acuerdo a quién, tampoco he visto Voz Esponja hace mucho. Hostia, este inicio me recuerda total, total Inside, eh. O sea, se ve Inside total. Vale, ¿cómo se ve el juego? Por favor, ¿me confirmaste si se ve a 60 FPS? Porque yo allá lo veo súper lagueado. Así que necesito que me digáis si se ve bien. O ustedes lo ven como lo estoy viendo yo en la otra pantalla. Ya que hay gente, pues que me digan eso. Vale. Ok. ¿O chica amarillo? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Vale. Tenemos un nuevo personaje que no me acuerdo cómo se llama la... Es que no me acuerdo, lo siento mucho. Espera. ¿Esto ya está en 3D? Es que este inicio es igualito al Inside, pero igualito. Esto está, está a dos... ¿A dos qué? A dos... A dos puntos de contraste desde una demanda. Así se pega. Entonces déjame que lo capturo. Espérate, ¿esto es esta pantalla completa? Sí. Aquí. Aquí. Y aquí. Ah, ah, wait. Esto... ¿Volvamos del primer mundo? Vale. Ok. Es raro, pero es que en serio. Es igualito al inicio de Inside. Falta un perro y ya está. ¿Cómo agarro cosas? ¡Hostia! Soy un chico. Entonces, monté en RT. Y L para arrastrar. ¿Quién haría un mecanismo así? Pues, oye, hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Es que literalmente es igual el inicio. Bueno, ya estamos con las cosas. ¿Puedes dejar de...? Literalmente hay un botón para decir hi. Vale, me voy a llevar este zapato hasta donde pueda llevar el menú. Tú primero. No sé, para algo lo habrán puesto ahí. Digo yo, esto es un logro seguro, por lo menos. No. Deja de... La animación cuadro por cuadro. ¡Hostia! La animación cuadro. Qué rica la pinga. ¡Ah! ¿Puedes colgarte? Eso no se va bien. ¡Ah! Esto es muy limbo, ¿eh? Su puta madre. Vale, creo que no es así. ¡Ah! Ya sé lo que tengo que hacer. Ya lo vi, ya lo vi. Por eso digo que había que seguir corriendo. Es que para hacer un clip creo que tienes que ser suscriptor y tú no lo eres, Santi. Lo siento. Aquí... El capitalismo reina. Pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. O creo que no puede hacerlo nadie. No, creo que puse que son los suscriptores. Y trae ese suscriptor. ¿Qué tengo que hacer? Esto me recuerda a Tarzan Espera Aquí tengo que hacer Me cuelgo de aquí Igual si presiono el botón de colgarme Funciona mejor Digo, porque presioné en de agacharme Vale Vale La otra pesa más, ¿no? Entonces Sí, va a ir subiendo poco a poco Exacto Ojalá uno Yo qué sé Tenía que probar Oh Se ve muy listo Vale, ¿y ahora? ¿Lo puedo escalar esto? Si es que ¿Por qué soy tan inteligente? Está la cámara como muy... Eh, yo... No... Intoro No 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 ¿Culo de susto? Pues mira que sí sirven para algo Fíjate Así que te callas Nunca cuestiones a Dios Mierda, no me traje otro Por la esquivo y ya, ¿no? Pues espero No, ahora es 33 Pero la primera Coño, lo que le pesa una ramita ¡Eso me mató! Estaba demasiado cerca Eso me comió ¿Sigo haciéndolo mal? ¿Qué me pasa? Joder, parezco imbécil Bueno, agárralo ¡Ah! ¡Ah! Si te gusta mi carita, ahí hay un montón Eh, ¿por qué se me cayó? ¡Suscríbete! 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 ¿Me lo puedo desequipar? Esa la hizo Trash Bueno, yo hice la foto La foto es mía, pero él la cortó y le hizo un sticker Creo, ¿no? Ah, no, pero la foto es sin orejitas Yo hice las orejas Sí, sí, vi tus... Vi tus... Vi tus emotes, los vi ahorita que estaba allá Que dije, ¿What? ¿Se hizo emotes por fin? Eh, tan guapos Mmm... Espera, ¿cómo es que primero rebotó y después se rompió? No ¿Y tendré VIP? ¿VIP? ¿Pero si no tienes ni para suscribirte todavía? ¿Pero no has hecho este coso? ¿Por qué? Pues todavía no se puede Pues todavía no se puede o si ya se puede No, pero para ser afiliado necesitas Tener una media de 3, streamear ciertas horas y ya ¿Qué? Very important person Es un título bastante... ¿Por qué no tienes afiliados si tienes 65? Si tienes 65 seguidores Y obviamente te vemos 3 personas Uy, qué bonito Tiene un... Tiene una tonadita como el cadáver de la novia No sé si les suena Si el cadáver no es igual Y muy sola estoy Y muy sola estoy Oye, me gusta el diseño de este personaje, eh Me puto flipa el diseño de este personaje La gabardina que tiene, que son carísimas Y este señor con una bolsa en la cara Tiene una y yo no No Está muy guapo Bueno, también una gabardina aquí Donde yo salga a la calle con eso igual Me apalean Pero por lo demás Me da igual Yo siempre veo tus streams No entiendo como es que no tienes la media Si es la media de 3 Te pones tú, un amigo y yo y ya está Te vi ahora que... Es que dije... Oh dios Hay Urf en League of Legends Seguro que... Y ahí estaba esto jugando ¿Eso es una muñeca haciendo la música o es un niño limpiando algo y la música no es diegética? No hago spam por ningún lado tampoco ¡Girigioni! Joder, que violento, ¿no? Ah, vale, sí, sí, la música es de la caja de música Yo no hago spam por ningún lado, que hablas Me puedo colgar... Ese soy yo en la vida... ¿Puedo, puedo, puedo, puedo hacer la sonido yo? No, no puedo... Bueno, cántanla, cántanla conmigo ¿Cómo es que es? Si... Si... Me quemo con... La llama... No lo es Sin cuchillo me atraviesa, no hay dolor Esta mañana me pasó... ¿Qué te pasó? Te quemaste con la llama Te atravesó un cuchillo Te quisiste colgar Hay muchas cosas aquí Me colgué... ¡Ah! ¡Qué envidia! Un solo esto... ¡Ah! Pero por aquí vine... Ok, te sigo... ¿Es una china? ¿Puede ser una china con la caja? ¡Ah! Vale, no están vivos Qué cuadro más ominoso y qué bonito El diseño me flipa No, no lo hagas Quiero... Una polla ¿Ah, sí? Apenas, ¿no? Hijo de puta... Apenas querías hacer bulla Bueno, pues que te follen Si no quieres subir, yo sí, gracias No pienso ni ver lo que se está moviendo No jodas que tengo que hacer cooperativo con esto ¿Oye? ¿Oye? Por DM Por DM de Twitch Pero pues yo sé cómo se hace el afiliado Coño, soy afiliado hace... Cuatro años Que me lo saqué jugando to the moon Llorando como una perra Aquí falta una palanca Sácate el... Lo metes ahí... ¡Oh! Ok Este lugar es muy grande Ya ves, no son personas ¿Dónde está la palanca? ¿Pero no estaba en el ático? El ático es como muy grande Debería ser sólo un... Espero que se apaguen las luces y vas a llorar Dijiste eso y justo se apagaron Santi, no me muevas la cámara ¿Qué que tengo que hacer ahora? ¡Oh! No, no entiendo ¡Oh! Entendí ¿Pero ahí esta llave? Me la meto por el culo Porque yo no he visto nada que esté cerrado ¡Ah! Pues sí, me la metí por el culo No, a mí no me van a mirar las arañas Yo no sé de qué habla Thresh Yo no tengo miedo a nada Solo a todo Pero a las arañas no ¿Satisfactory? ¿No es satisfactory? ¿No hay arañas? ¿Dónde tengo que ir? ¿Había una puerta abajo cerrada? Ah, sí, ahí hay un candado Es que las escaleras son para maricas Eso no es satisfactory, eso es grande Y se lo puse para ver... ¡Ah! Es verdad, sí es satisfactory Pero nada, no me van a mirar las arañas Yo y los pibes Y las ratas Yo le tengo miedo a todo, ya os digo Pero pues así como para verlo aquí No va nada Le tengo miedo al mar Estoy asustadísimo Jugando... Subnautica No aguantaba Ver cualquier cosa bajo el agua Me daba mucho ¿Qué es ese sonido? ¿Es comiendo? ¿Es comiendo? Pero... Está demasiado... Está demasiado... ¿Puedes subir? ¿Y ahora qué hago? ¿Por acá? ¡Ayúdame, guarra! Pero no me ayuda Inútil, bájate de mi caja No te quiero aquí Poliana, por favor Por favor ¿Hay un hueco aquí? No El problema del 3D es que... Claro, puedo literalmente ir a revisar esto Coger esa pala Esto es un baño No creo que quiera abrirlo Bueno, pues ya que... Un hueco... Un hueco... Ok... Pero... Aunque esto es claro que me lo meto por el culo No me sirve de nada más Mmm... ¿Qué tengo que hacer, marica? ¿Cómo puedo ser tan inútil? No puedo subir... Bueno, olvídalo... Sí que... Sí que tiene puzzles... Esto me va a durar 8 horas mínimo... Gemma... Son las 3 de la mañana... A dormir... A dormir... Peja... ¡No puedo! No puedo porque no las he cumplido... No... ¡No puedo! No... No puedo... No puedo porque no las he cumplido... Voy a poner eso en el título Lo voy a poner Hostia, yo no cambié Ni siquiera la categoría Genial, grandes mods Soy los mejores Te dejaré dinero, what? Vale, pues nada Si que era mover la caja Es que soy imbécil, ya lo siento Pero si No alpaxi, a menos de que yo me sienta muy atascado Y pregunte Juliana, me equivoco Me encantaría que estuvieras acá Pero también Luego no me culpes por Por dormirte en tu clase Ya es mi culpa Porque yo hago directos A la hora que no lo ve nadie Por ejemplo, yo no sé qué hace Santi aquí Porque Santi también tiene que estudiar Ah, pues no estaba comiendo, ¿no? ¿Está cociendo? ¿Qué está haciendo? No está No está No te aseguro No has No 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 A la verga Joder, salté justo para comerme la bala También, eso es increíble Voy a hacer la verga, pinche perro No sé si os habéis visto ese video Sois unos incultos y no, pero Pensé en eso de uno ¿Pero por qué no la apunta a la otra? ¿Yo qué hice? No es mi culpa ¿Eso es un glory hole? ¿O hay otro ojo del otro lado y no lo veo? Date la vuelta, porque si no es un glory hole, yo ahí lo meto El chico tiene necesidades, yo las entiendo y le haría el favor tranquilamente A ver Coño, no me muestra el otro Yo creo que si es la boca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un glory hole No tiene más huecos Bien, básicamente Tres aves, si ven Es que ustedes son unos incultos Con los comentarios te dan ganas de venir, ¿no? Bueno, ya Espera, espera, espera En serio, necesito que te des la vuelta No me puedo creer con esa duda Luku A ver, no puede ser su ¿Seguro que es mi mamá? ¿Mamá me está regañando? Ah, no, no, no Coño, cállate Santi Que pensé que era mi mamá ¿Qué sentido tiene si todos están aquí? No me ve No entiendo, no me ve Yo pensé que me iba a ver Pero claro Ahí podéis ver la perspectiva Y los arbustos tapan Pero luego está apuntando Todo el rato al hueco Sabio él Y... ¿Mi Discord no está en paneles? Es que mi Discord no es del canal Mi Discord es Primaterial La mano guarda para reírme Suelito Sad Igual será que no tengo que cogerle la mano Igual es eso Total ¿Cómo me meto a ese agujero? ¿Cómo me meto a ese agujero? Es que lo siento Todo me sale así Es el hambre A ver Yo soy muy rápido Juliana Pero más que un La bala de una escopeta No Bueno pues te joden Que te follen Y si te corres Ah no Esto es esto Coño basta Basta De verdad Antojáis No necesidad Más antojado no puedo estar Oh es por aquí Esto es una chica Oye Ya que vamos a morir Deberíamos morir feliz ¿No? Bueno si eres un hombre también Si yo le doy a lo que sea Dale Date la vuelta Pues además me pone muchísimo Eso que llevas puesto Bueno ya Son niños Pero son los niños ambos Yo no estoy diciendo Eh date la vuelta pa' mi Estoy diciendo pa' él Además no sé si son niños Simplemente son pequeños O no sé Ni siquiera se les ve la cara Y además Son dibujos Venga vamos No pero en serio Este 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 vestuario ¿Eres un chico? No me da igual Me pone cachondísimo Pam 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 Pararararam ¿Y ahora qué? ¡Ah! Yo también O él No sé Coño ¿Por qué no me decís No me van a decir Ningún género Igual que en el anterior Me perturba a tu persona Oye No me siguió eh Nuestro waifu Pensé Pensé que la controlaba Le controlaba Lo voy a hablar en En leísmo Por si acaso Pero tampoco va a decir Mi amigue Eso es de gays Bueno Es de gays Eso no es un insulto A ver Coño me molesta mucho El lenguaje inclusivo No me molesta Bueno no sé Ah ¿Qué más da? Canceladísimo ¿Cuál cuerda? Oh ¿Esta? Tres Hay un comando En el título Úsalo ¿Y qué hago? Oye hija de la gran puta ¿Y a mí que me follen ¿O qué? Ah Entiendo Llegaba sol Yo te estoy ¿Quién tenía ese mote? Alguien lo tenía No me acuerdo Hostia Está encerrado ¿Eso es un sombrero? ¿Y cómo lo abro? Coño Coño cógelo ¿Pero por qué? Buah Confirmamos Es solo un agujero ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que evitar Que camine? O sea ¿Tengo que agarrarle La mano Para que no se vaya solo? ¿Pero es que la perra No me espera Espérate Hija de ¿Pero por qué Ya es más rápida que yo? Vale Vale Siempre confo No No ¿Qué se hizo? ¿Ya se tiró? ¿Ya se tiró? Le descuido medio segundo Y se me pierde Le descuido medio segundo Y se me pierde Oye Aquí hace como frío ¿No? Acércate Qué asco ¿En qué estoy? A dormir ¿Verdad? ¿Es que me puede agachar? ¿Me puedo ahogar? Sí Creo que las burbujas Indican eso Pero escupea Pendeje Aquí me quedo No, no, no No puedo abrir la boca Allá abajo Lo siento En otro momento será Pero esto qué coño es No sé lo que es Pero No Mucho pendeje ¿Por qué? Si no quiere escupear ¿Por qué tiene un corazón? En este mundo ¿Por qué tendría un corazón? ¿Por qué tendría un corazón? El este coso Escupear Yep, de scoop No No se No se Conjugan así de perro en inglés Pero es que no hay personajes Santi Dijiste Antes de empezar esto Esperé Esperé mucho este juego Es porque jugaste al 1 El piro ve ese ¿Por qué se mueve más rápido que yo? ¿El de piro ve? ¿Cómo es? De verdad lo entiendo Vaya Casi la esquivo ¿El del celular? No ¿El del Nightmare? Sin más ¡Vida, hijueputa! El que va antes del primer juego No, no sé De qué me estás hablando No juego cosas en el celular Soy una persona con gustos Ah Son los cuervos Pero porque antes llegaba la caja Ahora no ¿Cuál es la diferencia? Aún caminando lento Debería Debería levantarlos ¿No? ¿O no? Ah, pues no Soy tonto Hijo de una Puta llena ¿Cómo le hago entonces? ¿Cómo llegué a... Que te follen Uh Let's go Esto es América Anda, anda Deja entrar a ese hijo de puta A verás Cómo lo caliento ¿En serio vamos a hacer esto? Este juego Ya es mil veces mejor que el anterior No te creo No te creo Let's go Ya teníamos edad Para manejar un arma legalmente En Estados Unidos Así que perfectamente Tengo la legalidad suficiente Para meterme por ese hueco Ah, lástima Está cerrada la puerta ¿Cuál es Colombia? En Colombia no hay Bueno, mentira, ¿no? Sí Yo tengo una Yo Bueno, let's go Vamos Pero quería el glory hall Va Bueno ¿Es en serio? ¿No puedes con una puerta? Ya me jodería La verdad Esto no tiene sentido Porque tuve que empujarla a dos Y después Hay una marea suficiente Para moverla Oye, qué bonito, ¿no? No, no podía matarlo Cuando se cayó la escopeta No, fue Fue por el tiro Que se cayó la otra parte De la casa ¿O no? Mira, ¿a ti qué te da igual? ¿Estás defendiéndome Al tipo con el hueco En la boca Y nada más? Entiendo que eras Uno de sus clientes ¿O qué? Más bonito tú No había leído eso Hubo ¿Tú vas a dormir o no? Creo que ya no duermes, ¿no? Todos los humanos merecen vivir Sí, abogán Es lo que tú digas ¿Voy al barco? ¿Voy al barco? Mi culpa ¿Eso? Ya podéis demandarme Me va por moverme Lo tenía aquí Entre las piernas Y la erección Lo desconecto ¡Hostia! Qué guapo ¿No? Esto es diseño Así todo torcidos Timburtón ¿Por qué? Juliana, por favor Es horario infantil Oh, que por cierto Es verdad Llevamos 50 minutos Voy a cortar el primer capítulo Hasta acá Si os ha gustado Y nos veremos En el siguiente Bye